Exactamente, vamos por primera vez a ortopedia lineal y llevamos, bueno, lo que es la novedad del estudio digitalizado de las plantillas. Bien. Bueno, ¿de qué se trata esto de las plantillas ortopédicas? Bueno, las plantillas ortopédicas en realidad se las puede hacer cualquier persona. Las plantillas ortopédicas sirven para modificar o frenar cuando se generan deformidades en los pies, como por ejemplo, juanetes, dedos en garra, y si no también para ayudar a modificar lo que es la mala pisada. Ajá. Hay un estudio específico, tiene un nombre un poco complicado, ayúdame vos a decirlo porque yo no soy del tema y lo voy a decir mal, pero hay un estudio que se utiliza justamente para medir la planta del pie de las personas y hacer la plantilla personalizada, ¿no? Claro, es lo que es la varopodometría. Ahí está. Ahí está. Gracias. Nosotros, claro, realizamos el estudio de forma digitalizada y ahí nos permite mostrar lo que es la altura del arco, de qué forma pisa la persona, en dónde pisa más, en dónde pisa menos, y eso nos ayuda a ver cuál es el tipo de pisada específico que tiene cada una. Nos querés mostrar por ahí, creo que vi algunas plantillas que tenés en el mostrador, querés mostrarnos un poquito para conocer cómo son. Sí, ahora les muestro. Dale. Estamos en vivo y en directo con la gente de Ortopedia OC, que viene este próximo sábado a Ortopedia Linear de Colonia Carolla para realizar de forma personalizada estas plantillas ortopédicas digitales que estamos viendo en pantalla. Están bárbaras, Azul, porque son ortopédicas, pero tienen diseños muy lindos, colores muy llamativos. Mire vos, qué lindas. Claro, hay diferentes materiales. Eso depende de cada persona y lo que necesita específicamente. Pero tenemos desde lo que es para deportistas, tenemos antitranspirantes. Bueno, para niños, acá también las pueden ver, que son multicolor, de goma eva, de cuero. Vienen diferentes materiales que eso se ve a partir de lo que necesita la persona. Excelente. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar plantillas ortopédicas? Bueno, los principales beneficios, por ejemplo, si un niño menor de 10 años usa plantillas ortopédicas y tiene o se está desarrollando alguna patología, le va a ayudar a que pueda corregirse esa patología. Personas adultas, por ejemplo, cuando se sufre dolores de espalda, dolores de rodilla, dolores de tobillo, generalmente son justamente porque necesitan plantillas ortopédicas porque todo viene desde los pies. Lo que es la mala postura también se puede corregir con plantillas ortopédicas. Acá pregunto a los oyentes que tienen problemas de columna, por ejemplo, si haciéndose alguna plantilla ortopédica le ayudaría un poco. Seguramente, seguramente porque como te decía recién, todo empieza desde abajo. Entonces, corrigiendo la pisada, se corrige la postura de los tobillos, rodilla, espalda, todo. Qué bárbaro. Y si no tenemos algún tipo, no sé, de dolencia o de complicación física, ¿no? Supuestamente, estamos bien, pero lo mismo queremos hacernos las plantillas ortopédicas para pisar mejor simplemente porque hacemos deporte. ¿También se puede o tiene que ser sí o sí con una patología previa? No, no hace falta tener una patología previa. En realidad, todas las personas deberíamos usar porque ayuda justamente en el día a día. Con el tema del deporte también es fundamental porque las plantillas, depende del material que se las hagan, reducen lo que es el impacto del pie contra el piso. Entonces, ayuda a que no se generen úlceras plantares, también lo que son los esguinces recurrentes. Justamente se evita todo eso. Muy bien. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que estamos pisando mal y que necesitamos hacernos este estudio para tener las plantillas ortopédicas? Bueno, lo principal, como te decía recién, el tema de los esguinces puede ser una señal. Dolores en los talones, en los tobillos, en las rodillas, incluso la columna, el cuello también. Todos esos son síntomas de que se necesitan plantillas ortopédicas. Mira que a veces uno le echa la culpa a otras, ay, ¿será que me duele la columna por otra cosa? Qué sé yo, y a lo mejor es tan fácil hacerse este estudio y empezar a usar las plantillas y se soluciona un problema, ¿no? Exactamente, sí. Por ahí, como te decía recién, todo empieza desde ahí. Una vez que se corrige la pisada, empiezan justamente a modificarse todos esos problemas que uno puede llegar a tener. Qué bárbaro. ¿Cuánto tarda hacerse ese estudio? ¿Cómo es? Digamos, vos vas, sacas turno, ¿y qué se hace? Bueno, una vez que sacan el turno, se llegan a la ortopedia, es un estudio rápido, nosotros le pedimos los datos al paciente, lo que es la altura, peso, datos, digamos, normales, y nosotros realizamos el estudio que no demora más de cinco minutos. Es un escáner que se hace sobre lo que es la planta del pie. Qué bueno. Y eso después tiene una... Si quieren les puedo mostrar cómo es, digamos, el estudio, lo tengo acá. Sí, sí, sí. Y eso lleva después unos días de demora hasta que te entregan la plantilla, ¿verdad? Exactamente. Por lo general, la demora es como mucho de 15 días hasta que ya se tienen las plantillas listas. Ok, ok. A ver si nos muestra. Sí, queremos ver, Azula. Dale. Ahora les muestro. Sí, tranquila, tranquila. Bueno, repétimos, sé que este próximo sábado 7 de agosto van a estar la gente de Ortopedia OC aquí en Colonia Carolla para que puedan sacar turno y hacerse el estudio y tengan su plantilla ortopédica personalizada. El teléfono lo tenemos para... Ahí sí, ahí lo vamos a decir. Los oyentes, después que manden mensajito, pregunten, consulten, porque es una buena oportunidad. A veces uno... A mí por ahí me duele la cabeza. Digo, si era la columna, pero es todo empieza de abajo. Claro, puede ser el tema de la pisada. Todo empieza de abajo, ¿viste? Bueno, tienen que sacar turno, sí o sí, para poder hacerse este estudio. Le vamos a preguntar a los chicos, si los llamamos a ellos, llamamos a Ortopedia Linear de Colonia Carolla, ¿cómo tenemos que sacar turno? Está muy interesante. Y tengan en cuenta que ellos vienen cada tanto, o sea, cada un par de semanas o meses a la colonia. Entonces tienen que aprovechar que llegan este próximo 7 de agosto, que es este sábado, para sacar el turno durante la semana y el sábado irá a hacerse directamente el estudio. Bien, bueno, entonces mientras... ¿Cómo están? Sí, bien, bien. Ahí estamos listos. ¿Tenemos el estudio listo? Sí. De 10. Ahora se lo voy a mostrar yo como paciente desde arriba. Muy bien. Es un escáner muy sencillo. Ustedes se paren acá. Ajá. Ahí se hace la pisada. Ah. Mirá. Qué geno. Claro, es como una radiografía, ¿no? Ah, mirá. De la planta del pie. Claro, es como una radiografía del pie. ¡Qué bueno! Acá nosotros tenemos en la cabina una pantalla. Donde sale... Ahí va a salir ahora mi pie. Mi pie izquierdo. Sí. Y ahora nos damos vuelta. Listo. Y escaneamos lo que es el pie derecho. Uh-huh. Ahora vamos a mostrar cómo sale. Y cómo podemos ver la parte que apoya uno. Donde apoya más, donde apoya menos. Qué bueno. Que se le puede agregar a la plantilla para mejorar. Qué bueno. Es súper rápido, súper fácil. A ver cómo salen las plantas del pie. Súper rápido, ágil. Mira vos. Ahí queda listo. Sí. Ahí se ve bien. Sí, se ve perfecto. Sí, sí. Hacé cuenta que estamos ahí. Bueno, y eso es lo que ustedes utilizan para analizar y después diseñar la plantilla. Claro, exactamente. Miren. Ahí, por ejemplo, mi pie. Sí. Está re mal. Ay. Le faltaría agregar todo lo que es la parte del metatarso. Toda la parte que ustedes ven roja. Es la parte donde yo hago más fuerza en la pisada. Ah. En lo que es el talón, por ahí, no estoy haciendo un poco... Hago la fuerza medio desparejo. En el metatarso no hago... No apoyo casi nada. Claro. Bueno, es una fuerza que hago que está mal, que está mal realizada. Así que las plantillas me ayudarían a corregir todo ese tipo de dolores que por ahí puedo sentir a la hora de correr, caminar o que me puedan llegar a pasar. Va, perfecto. Qué bárbaro. Entonces, dejemos de naturalizar el dolor, el dolor en la planta del pie cuando caminamos. Porque a veces estamos acostumbrados a caminar así pensando que es normal o que está bien o que ya va a pasar. No, tenemos la posibilidad de pisar bien, de disminuir los dolores, de caminar y hacer deporte como corresponde. Entonces, nos hagamos las plantillas personalizadas. Me gusta, me gusta. Hay que tomar conciencia sobre esto. Sí, es fundamental más que nada para la gente joven. La gente joven que hace deporte, la gente grande que sale a caminar, que le doy las rodillas, le doy la espalda, el ciático. Todo viene por eso. Nosotros tenemos un montón de clientes que se las hacen y después al rato nos dicen, pasan las semanas que pasan todo el tiempo caminando por acá. Y nos dicen, che, después que me hice la planta ya estoy bárbaro, me mejoro muchísimo el dolor de la espalda, el ciático, todo eso. Y bueno, es más que nada por la pisa, por caminar recto, bien, todo sale de ahí. Qué bárbaro. Sí, baropodometría se llama el estudio, baropodometría. Ahí está. Yo no me animaba a decirlo, digo, no me va a salir, es una palabra complicada. ¿Cómo hacemos para sacar turno entonces para este sábado? Para sacar turno tienen que llamar a la ortopedia Alinear. El teléfono fijo es 462-464. O si no, le pueden mandar un mensaje a los chicos ahí por WhatsApp. El número es 3525-63-2634. Muy bien, ya lo vamos a repetir. Está en la calle San Martín, 3.290 de ellos. Bien, ahí en la esquina de la 32 donde está la Galería Comercial, donde está también la óptica Díaz Visión, ahí pegadito está la ortopedia Alinear, ahí van a estar los chicos de OC este próximo sábado. Reiteramos los números, ¿querés, Mari? Sí, el teléfono fijo 462-464, el teléfono fijo de Alinear y el WhatsApp 3525-63-2634 en la avenida San Martín, 3.290. ¿Cada cuánto suelen venir para acá, para la colonia? Y ahora vamos a empezar a ir cada dos meses, tres meses. Bien. Y una vez que vamos y hacemos los estudios, las plantillas están listas para la semana siguiente. Bueno. La hacemos este sábado y el miércoles, jueves, ahora estamos llevando. Muy bien. Un lujo, un lujo. ¿Algo más que les haya quedado para comentarnos? Nada más, cualquier cosa, tienen ahí los chicos de ortopedia Alinear para sacar turno. Y nos estaremos viendo este sábado con los que se lleguen. Seguramente. Aprovechen a sacar turnitos. Así tienen su plantilla personalizada. Muchas gracias. Azul, que estuvo hablando recién. ¿Y tu nombre es? Facundo. Facundo. Gracias, Azul y Facundo de Ortopedia OC. Muy amables. Y nos vemos este sábado. Muchas gracias a ustedes. Por acá hay una preguntita. Ah, a ver, a ver, que llegó una preguntita. Hola, dice, ¿hay alguna plantilla para los que tenemos juanetes? Corrigen, corrigen, se hacen plantillas para la gente que tiene juanetes. Hay correctores para juanetes, se puede hacer de todo. De última, si la persona que preguntó si quiere llegar el sábado, lo vemos ahí particularmente el caso, y lo charlamos ahí, le podemos mostrar las soluciones que podemos dar, todo. Dale, ¿en qué horario se pueden llegar el sábado? Todo el sábado en lo horario de la ortopedia que hacen ellos, a la mañana, al mediodía, vamos a estar ahí. Perfecto. De día, Facundo. De noviembre a día en adelante. Muy bien. Muchas gracias, eh. Nos vemos pronto, entonces. Gracias a ustedes.